¡Corre Maricarmen! ¡Excelente! Con bastante ayudita ...donde arreglan llantas ahí nomás, lo abre ingresa y le dice nomás, Daniel Nakamatsu y Arturo me están esperando no te preocupes cualquier cosa me llamas inmediatamente ¿Ya? No voy a aplastar ni un perro porque el perro se quiere ¡Preparate para aterrizar! ¡Corriendo! ¡Maricarmen!